En estas fechas el amor está en el aire. Tú entras a redes sociales y todo el mundo ya se está casando, comprometiendo. Están teniendo miles de hijos y mientras tanto uno que está aquí sentado, listo para vestir santos. Esto es precisamente lo que está pensando Lucero. La impaciencia ha llegado a su cuerpo. Ella ya quiere firmar el papelito del matrimonio con el magnate, Michelle Curislim. Y aunque se ve que este empresario está muy enamorado, le dice que para qué arreglar lo que ya está bien. Sin embargo Lucero no se quiere quedar de brazos cruzados, sabiendo que en cualquier momento ella puede perder la gran vida que tiene, si no está casada legalmente. Michelle Curi y Lucero tienen aproximadamente 8 años de relación. Ellos han llevado una vida de pareja, ante la opinión pública. Y a pesar de que en varias ocasiones Lucero ha dicho que no le interesa para nada el matrimonio, Lo cierto es que la verdadera historia es muy diferente. Ella sabe que su relación con este empresario libanés se puede acabar en cualquier momento. Si nos ponemos a hablar de la vida de Michelle Curi, él ya vivió un matrimonio. Él estuvo casado con Ana Paula O'Farril. Con ella tuvo 3 hijos, Ana Paula, Michelle Jr. y Santiago, hijos a los cuales sigue frecuentando muchísimo. Cada que tiene oportunidad ellos viajan juntos, aunque la relación con su mamá no terminó del todo bien. Michelle Curi es considerado como un hombre de negocios. Muy, muy exitoso, aunque la verdad, a ciencia cierta no se sabe a qué se dedica. En varias ocasiones él se ha negado, por seguridad propia, a dar a conocer los negocios en los cuales trabaja. Sin embargo, desde siempre se ha reconocido su afición a la farándula. De los Slim es a Michelle a quien le ha gustado codearse con las más grandes estrellas. Incluso él es socio de un restaurante, que a los artistas les encanta. El Burst Oyster Bar está ubicado en la Ciudad de México. Otra de las cosas en la que también es reconocido Michelle Curi es en sus enormes viajes. Estos son su pasatiempo favorito. En este gusto, por supuesto, involucra a Lucero. A quien la hemos visto causando polémica. Por irse de cacería, pero también la hemos visto en exóticos lugares como Suiza, Egipto, África, al igual que se han ido. En grandes embarcaciones cruzando los océanos. En el mundo empresarial se le conoce a Mitch, como el sobrino de Carlos Slim, cuya fortuna aproximadamente está valuada en unos 55 mil millones de dólares. Pero también es parte del Jet Set mexicano. Una persona que sabe para qué es el dinero. ¿Y cómo realmente disfrutar de este? Pues supuestamente sus ganancias provienen de darle servicio a las empresas de su tío. A todo esto es a lo que Lucero no quiere renunciar. La protagonista de Soy tu dueña, desde el 2010 se ha mantenido alejada de los foros. Pues al estar al lado de su novio Michelle Curi, quien por cierto es 12 años mayor que ella. Sabe que estando con él le quedan mejores rendimientos. Y que nunca podría imitar sus ganancias. Ni estando ella trabajando todos los días. La llamada novia de América hace algunos meses publicó en redes sociales. Que se veía al lado del empresario de origen libanés. Durante toda la vida envejeciendo juntos. Amándose como hasta este momento. Pero lo cierto es que Lucero ha empezado a ejercer presión. Para que haya más solidez en la relación. Y que más seriedad hay en una relación que el matrimonio. Lucero no quiere arriesgarse a perder su vida tan glamorosa y llena de lujos de un día para otro. La única preocupación que ella tiene hasta el momento es ver cuándo se acaba este aislamiento. Para poder irse de viaje con su empresario. Pues ella mejor que nadie sabe que ninguno de nosotros tenemos comprada la vida. Y es que durante el trayecto a estos exóticos lugares. Lucero le está preguntando a Michelle Curi. Oye, ¿y el anillo pa' cuándo? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo. Así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.